Para los empleados de Walmart, finalmente llegaron las buenas noticias. La compañía anunció que en abril de este año el sueldo mínimo va a subir a 9 dólares la hora, con un incremento en el 2016 a 10 dólares la hora. Una medida que beneficiará a medio millón de asociados de tiempo completo o medio tiempo. Con el incremento, el salario mínimo de Walmart estará a 1 dólar y 75 centavos, por arriba del salario mínimo federal. Pudiera ser que la economía ha mejorado de tal manera que la única forma que tiene Walmart de atraer los empleados que quiere es subiendo el sueldo. Pero este incremento salarial y otras mejoras en las condiciones laborales costarán a Walmart aproximadamente mil millones de dólares en este año fiscal. En las tiendas la noticia ha sido recibida con entusiasmo. Estamos hablando de que Walmart es la compañía que más personas emplea en los Estados Unidos. son más de dos millones de personas, más que los habitantes que viven en la ciudad de Houston. La compañía había sido blanco de críticas por los salarios que paga a muchos de sus empleados. Tengo alrededor de 300 asociados y más de 200 van a beneficiarse por este cambio que están haciendo. Para este experto, los cambios significan un aumento mínimo. Estamos hablando para la mayoría de la gente de quizás 50 dólares más a la semana. Walmart también entrenará a empleados o asociados para que puedan desarrollar una carrera en la compañía y ascender a puestos que pagan 15 dólares la hora.